Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Papacho de Mamá. Yo soy Gina y el día de hoy les voy a contar cinco ventajas que la lactancia materna tiene para ti como mamá. Así que si quieres saber cuáles son estas cinco ventajas, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Bueno, como ya sabemos, la lactancia materna tiene múltiples beneficios para tu bebé como prevención de la muerte súbita de lactante, lo que se conoce como muerte de cuna. También tiene una protección inmunológica muy importante y es una leche que se digiere muy fácil. Pero para ti como mamá también tiene múltiples ventajas. El día de hoy solo te voy a decir cinco, las cuales enumeré para ponerles un orden, pero no porque alguna sea más importante que la otra. Punto número uno, disminuye la probabilidad de que desarrolles depresión posparto, la cual no debemos de confundir con tristeza posparto. La tristeza posparto es natural que la llegues a presentar por todo el desajuste de hormonas que se presentan cuando tu bebé nace y es normal que te sientas triste, contenta, enojada, pero se limita. La depresión posparto es un problema serio que requiere tratamiento médico y apoyo psicológico. Así que si lactas a tu bebé tienes menos probabilidades de desarrollar este. Punto número dos, ayuda con la pérdida de peso. Pero aquí es combinado con una buena dieta, porque si después de que nace tu bebé le entras a la garnacha, pues no vas a perder mucho peso. Pero si combinas una adecuada dieta más la lactancia, probablemente perderás peso porque tu cuerpo va a gastar calorías para producir ese alimento tan valioso para tu bebé. Punto número tres, reduce el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Hay estudios serios que confirman que si una mujer lacta a su bebé durante un año, esas probabilidades de que ella desarrolle cáncer de mama o de ovario van a disminuir. Así que úsalo también como un beneficio para ti como mujer. Punto número cuatro, es económica y práctica. El comprar leche de fórmula, a la cual no me opongo porque hay niños que no podrían tomar por cuestiones médicas leche de su mamá, pero al consumir esta leche de fórmula, en promedio se gastan entre 4 y 10 dólares por día. El costo de la fórmula va a depender de las características que tenga, la marca, la presentación, etc. Pero un promedio son de 4 a 10 dólares. Entonces, si tú lactas a tu bebé, traerás eso y será también práctico porque el alimento está disponible para tu bebé cuando él lo necesite, a la temperatura que él lo necesita y te vas a olvidar de lo engorroso que es traer los beberones esterilizados, el agua caliente, la fórmula y andar con la preocupación de andar preparando las cosas. Así que el alimento lo tienes ahí para tu bebé. Y punto número cinco, también hay estudios que demuestran que el lactado a tu bebé disminuye la probabilidad de que padezcas diabetes mellitus a largo plazo. Bueno, yo sé que dije que eran cinco, pero guardé un sexto como regalo para ustedes porque formas un vínculo increíble con tu bebé. Es algo hermoso y es algo indescriptible que solo tú lo puedes lograr. Recuerda que tienes que confiar en ti, en tu capacidad que tienes como mujer para producir esta leche a la cual yo le llamo el oro líquido. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte a mi canal, el apapacho de mamá. Estaré subiendo contenido acerca de esto. También tú déjame en los comentarios de qué te gustaría que estemos platicando. Y bueno, les mando un apapacho de corazón a corazón. Los quiero mucho. Yo soy Gina.